Buenos días, Rosemary Tapia. Llegó la hora de que tu sueño se convierta en un proyecto. ¿Cuál es la fórmula mágica para lograrlo? Tomar acción. Desde hace años deseas escribir una novela y tal vez ya la hayas iniciado, pero te falta ponerte en marcha. Te presento la oportunidad de aprender creación literaria conmigo, una escritora con 23 años de experiencia, 27 novelas publicadas y ventas jamás logradas en Panamá. Descubre el contenido del curso, seis módulos de creación literaria. Crea una estructura sólida para tu novela en solo tres meses. Desarrolla personajes auténticos basados en poderosos arquetipos. Establece narradores perfectos para tu historia. Atrapa al lector desde la primera página con diversos tipos de ganchos efectivos. Perfecciona un lenguaje claro para asegurar la comprensión del lector. Y no solo eso, no nos quedamos allí. Hay bonos, regalos exclusivos. La autopublicación. Cómo presentar tu novela ante un editorial. Descubre los secretos para llevar tu novela al mercado. Promociona y vende tu novela. Aprende estrategias efectivas de marketing. Diagrama tu novela en papel y digital. Todos los detalles de la publicación. También a la hora de presentar tu novela o hablar de tu novela vía virtual. Los errores que se cometen en las videoconferencias. Evita los fallos comunes y destaca tus presentaciones. Cómo publicar un libro digital en Hotmart y Amazon. Accede al mercado digital. No lo olvides, pero hazlo de una manera exitosa. Cómo crear una cuenta en Pioneer para que facilites tus transacciones internacionales. De ahora en adelante podrás vender en el mundo entero. También hay una metodología efectiva. Cada módulo se aborda semana a semana para el aprendizaje gradual y efectivo. Actividades prácticas complementan cada lección para aplicar lo aprendido. Al finalizar el curso te convertirás en un escritor capaz de plasmar sus ideas en una novela completa. Tendrás en tus manos la novela que siempre soñaste escribir. También la oportunidad de dos reuniones por su persona a persona con la escritora para resolver tus dudas. No pierdas más tiempo. Únete a este viaje transformador hacia la realización de tu sueño literario. Compra ahora y conviértete en el escritor que siempre quisiste ser. Bienvenido al mundo literario. Gracias.